Hay algo sobre dónde vas, qué iglesia vas a ir y qué profesor te enseña. ¿Sabes eso? Tiene algo en él. Sí, influye donde uno asiste, a qué iglesia uno va y qué maestro le enseña a uno. ¿Sabían ustedes? Eso tiene algo que ver. Por tanto, nosotros debemos buscar lo mejor que podamos encontrar para que recibamos lo mejor, no porque sea sociable y demás, sino por la verdadera enseñanza de la Biblia. Miren, en una ocasión, cuando Israel había salido al desierto con sus ejércitos, ya anduvieron vagando por siete días y les faltó el agua y estando ya para morir. Dijeron, oh, si hubiera un profeta cerca. Y uno de ellos dijo, tenemos aquí a Eliseo. Él le derramaba el agua a Elías en las manos. ¿Ven con quién se asociaba? En otras palabras, aquí está Eliseo que se relacionaba con Elías. La palabra del Señor está con él. ¿Lo captan? Él había sido instruido correctamente. Correctamente.